Hola, somos bailarines de la Escuela de Danza Gloria Campobello y del Ballerno Resto y queríamos invitarlos el día 3 de diciembre a las funciones del Cascanueces. Hola, mi nombre es Luz Marina Hidalgo, soy bailarina invitada para participar en el Cascanueces de la Escuela de Danza Gloria Campobello y mi personaje es Sugar Plum. Buenas, soy Nayli Martorez Salavia, bailarina de la Escuela de Danza Gloria Campobello. Vengo a invitarlos a vivir el mundo de las nieves. 3pm y 7pm, vengan a vivir la magia del Cascanueces. Quedan pocos boletos en la Sala de Espectáculos del SECUT, es una tradición en Tijuana. ¡Los esperamos! Gobierno de México 4pm Anteo 4pm 7pm 9pm 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 11pm